hola bienvenidos y bienvenidas este es nuestro proyecto para el día de hoy vamos a necesitar un marco el mío es de plástico que lo quiero renovar porque no me gusta el acabado color plata y porque realmente es de plástico entonces quiero darle otra terminación y renovar este antiguo de marco de plástico que no me gusta voy a utilizar especialmente para este proyecto la pintura de tiza o chalk paint que le va a dar un terminado antiguo pinceles y la pátina en cera este no va a ser el color que lo voy a utilizar pero es la pátina que vamos a utilizar para darle un efecto antiguo muy bien ahora vamos a empezar con nuestro proyecto batimos muy bien nuestra pintura porque recuerden que está esta pintura es bastante pesada es bastante gruesa entonces necesita estar bien mezclada vamos ahora a darle a cubrir todo el marco para este proyecto traten de cubrir todo las hendijas por adentro si ustedes gustan y ven que queda un poco traslúcida pueden darle dos manos pero recuerden que tienen que dejar secar muy bien porque esta pintura es bastante es bastante gruesa entonces necesita más tiempo de secado que la pintura acrílica normal vamos a seguir dando cubriendo todo nuestro marco con nuestra pintura este color que yo he escogido es un color bastante suave que combina con la decoración que yo estoy buscando tratemos siempre de cubrir por todas las partes que no nos queden ni un solo lugar de que no le pintemos aquí les muestro otro marco que era igual a este que le estoy haciendo el proyecto de hoy y yo le dedico la misma pintura a la tiza en color vainilla y le puse la pátina color oro que la voy a estar utilizando también en el proyecto de hoy si ustedes pueden ver es el mismo marco de espejo quiero poner dos fotos parecidas y quiero hacer el mismo terminado ahora ya está mi marco terminado y ya está seco recuerden esta pintura es de americana decor el color es refrescín y es chak paint o pintura a la tiza ya una vez que está totalmente seco nuestra pintura recuerden que hay muchas veces que se quedan como grumos en la en las partes que están como más hundidas del por ejemplo de este marco entonces deben dejarlo secar por favor completamente seco no se puede poner la pátina en húmedo ahora voy a poner mi pátina que yo he escogido que es la color oro como lo vimos en el marco anterior vamos cubriendo toda la parte todo el relieve de este marco tratando de resaltar el relieve que tiene que eso es lo que le va a hacer bonito a nuestro terminado tipo antiguo o tipo vintage cubrimos todo con nuestra pátina es muy fácil porque simplemente con nuestro dedo lo podemos ir cubriendo sin ningún problema si a ustedes no les gusta tal vez ensuciarse podemos cogerlo con un con una tela no muy gruesa para irle cubriendo al marco pero es mucho mejor con el dedo porque así no se va a desperdiciar la pintura perdón la pátina entonces seguimos cubriendo todas las partes del marco si ustedes quieren pueden ponerle más en ciertas partes para que se resalte más eso es de acuerdo a lo que ustedes les guste seguimos cubriendo nuestro marco con nuestra pátina color oro recuerden que no debemos olvidar de cubrir todo porque de lo contrario a la terminación final no se va a ver muy bonito partes con pátina y partes sin pátina tratemos de cubrirlo todo de una manera uniforme para que nos quede un terminado muy bonito y un terminado que nos guste y guste a nuestro mirar muy bien aquí tenemos ya nuestro proyecto terminado si ustedes pueden mirar tengo los dos marcos los dos marcos para para fotos que a mí me encantan espero les haya gustado